unboxing time hace unos días les conté que me fui de mi casa soy una chica independiente estoy armando mi nuevo espacio para grabarlas para hacer de todo ya tenemos el tocado listo y falta un espacio que va a ser muy especial así que hoy van a acompañar a empacar todas estas cajas porque todo esto es para un espacio muy increíble todo fue por amazon así que empecemos claro que sí empecemos de la más chiquita a la más grande por aquí tenemos esto tan divino es un florero pero en forma de libro que van a ir unas florecitas que ya les voy a mostrar eso con esto que son unas flores que van por favor pedí unos tulipanes eso me va a recordar a mi hermana porque las flores favoritas de mi hermana son los tulipanes espectacular seguimos mi novio me enseñó a abrir esto y yo nunca le hago caso acá viene solamente una cosa bueno les voy a dejar por acá la imagen de cómo se ve esto pero son unos libros falsos de decoración de como si fueran libros pero en realidad no son libros divinos me encantan ra next acá viene algo que me emociona mucho ustedes saben que yo amo la luz y algo que me ha caracterizado siempre mucho han sido mis luces así que acá vienen unas luces que van a ambientar todo el espacio demasiado cool tiene primero esta luz por aquí les dejo como se veía en amazon voy a armarla rápido porque sé que no me aguanto me encantó next acá viene algo que me emociona es una matera colgante pero tiene algo muy peculiar es una matera en forma de bola disco y viene con una bola disco bebé cuando mi novio vea este cuarto de pronto me termina y va la última caja que es la más grandota de todas yo puedo vean esto por favor esta es una mesa que va a ir en la mitad de dos sillas que ya van a llegar y van a ver porque van a amar y cuando armemos todo el espacio van a poder ver esas sillas que están ya había abierto la mayoría de cosas ya me iba a despedir y se me olvidó que tenía esta otra caja esta es una luz que yo tenía en mi otro hogar cuando vivía con mis papás que es la luz del atardecer y viene la basecita con la luz y con que es comenten si quieren ver cómo organizamos este espacio porque le juro que va a quedar espectacular ¡Gracias!